Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su permiso, Diputado Presidente. Adelante, señor Diputado. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el protocolo de Kioto sentó un precedente como medio para solucionar problemas ambientales a largo plazo. Constituyó los primeros pasos hacia la implementación de una estrategia de respuesta para combatir el cambio climático. Debido a que las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, afectando a los ecosistemas naturales y a la humanidad. La naturaleza mundial del cambio climático requiere de la cooperación más amplia posible de todos los países y la participación de México debe ser efectiva y apropiada. En ese sentido, esta honorable Cámara de Diputados no sólo tiene la obligación de promulgar leyes ambientales eficaces, sino también de encargarse de perfeccionarlas, adecuarlas y afinarlas según el contexto actual en cuanto al cambio climático se refiere. México es un país vasto en sus riquezas naturales. Su geografía nos permite gozar de sus recursos naturales y ecosistemas privilegiados. Cuenta con 11 mil kilómetros de litorales, con una economía exclusiva, la más extensa del mundo, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Basta decir que la zona costera mexicana comprende 150 municipios en 17 estados costeros y peninsular de la República, donde vive la mitad de la población mexicana. Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, el valor económico, social, político y ambiental que representan las costas, territorios insulares y mares mexicanos en la agenda política nacional, estatal y municipal, es evidente que las medidas implementadas no son suficientes por los mecanismos institucionales que permiten integrar acciones de largo plazo relacionadas con el desarrollo sustentable de estos territorios son limitados frente a las actividades petroleras, turísticas, mineras, pesqueras y marítimas mercantiles. En la administración pública contemporánea se ha buscado ampliar políticas públicas transversales, fundamentalmente en las materias dirigidas a generar desarrollo sostenible y sustentable de los pueblos. La transversalidad se ha extendido como un criterio necesario en la implementación de programas sociales. La transversalidad es incluso un criterio recomendado por las Naciones Unidas. En el 2011, por ejemplo, fue incorporado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo de su guía metodológica de planificación institucional en la que recomienda ubicar un mecanismo de más alto nivel para la sostenibilidad de los enfoques transversales. Especialistas como Benjamín Ortiz Espejel y Jorge Luis Vázquez Aguirre anotan que las políticas públicas se han dirigido más a cómo incorporar en el sentido de sumar antes que encauzar a las políticas de los otros sectores por criterio de respuesta a problemas de alta complejidad. De esta manera, no hay una coordinación entre programas gubernamentales, mientras que del sector ambiental se promueven acciones de conservación a la biodiversidad. En otros sectores, como el agropecuario, se impulsan actividades destructivas. En la actualidad, esta contracción ha llegado al punto de que la agenda ambiental pierde viabilidad por quedar subordinada, si no es que ignorada, por programas gubernamentales e inversiones privadas que se contraponen a la sustentabilidad del desarrollo. Para muestra, basta recordar el fallido megaproyecto Dragón Mart. La empresa alteró las condiciones de equilibrio ecológico en la zona, devastó 203 hectáreas de selvas protegidas en Cancún, a pesar de ser suspendido y multado ese proyecto, el daño causado a la fauna y vegetación es irreversible. La presente minuta especifica como una de las atribuciones de la Federación preservar, restaurar, conservar, manejar y aprovechar sustancialmente los recursos naturales, los ecosistemas terrestres acuáticos, así como los ecosistemas costeros, islas y callos, arrecifes y demás de los recursos hídricos. Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados de Morena votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.